Hola, ¿qué tal creativos? Bueno, digo, voy a pasar un ratito a saludaros, porque siempre escucháis mi voz y veis mis manos, pero poquito me pongo delante de la pantalla. Bueno, sí, en mis primeros vídeos salgo, pero desde entonces creo que poquito me habéis visto. Es que con ellos tan pequeños trabajar en directo y en silencio es muy complicado. Bueno, y dicho esto, vengo para explicaros la historia muy rapidita de la técnica killing con irradia color, ¿vale? La conexión que tienen. Os comentaré que hace como tres semanitas me abrí un Instagram. Está un poquito vacío, pero bueno, allí cuelgo fotos de mi día a día y cosas de estas, como si queréis venir a conocerme un poquito más, pues allí está Instagram y irradia color. Bueno, entonces comentaros que también tengo una página de Facebook. Esta página de Facebook hace como seis años, seis o siete años que está abierta aproximadamente. Allí cuelgo ahora mismo lo que son los vídeos compartidos de esta plataforma y lo que es plantillas o esquemas de pulseras o cosas que podéis necesitar en algún vídeo, ¿vale? Pero antiguamente, cuando abrí esta página, ¿vale? Era de venta de artesanía. Bueno, porque le puse irradia color, porque viene el nombre de irradia color aquí también en esta plataforma, porque empecé vendiendo lo que es técnica killing. Y como veréis que la técnica killing es como muy colorida, irradia muchísimo color, hay el nombre de irradia color. Pero bueno, comentaros que no empecé a trabajar con las manos, o sea, a sacar mi creatividad con esta técnica. Empecé por, bueno, un día si queréis cuento esto, estoy muy rápida, pero por casualidad, entrando en una tienda, salí de la tienda sin saber hacer absolutamente nada, con un montón de cristales, es baroski y un libro. Y allí empezó mi aventura con las normalidades. Pero bueno, comentaros eso, ¿vale? Que en este vídeo veréis que vamos a empezar las formas básicas. Ya os he comentado, no sé si os lo acabo de comentar, que en un vídeo anterior os hice algo como muy básico, que eran los complementos, solo enrollando las tiras. Pues hoy con las tiras vamos a aprender a hacer formas. Y estas formas, estas piezas, nos van a servir para hacer grandes trabajos. Pero que cuando veáis el vídeo me diréis, vale, y tanta piececita, ¿para qué sirve? Pues al final del vídeo os voy a poner unas fotos para que os hagáis una idea de lo que se pueda llegar a hacer con esta técnica. Así que, ya dicho esto, empezamos con el tutorial, quedaos hasta el final y veréis las grandes cosas que se pueden hacer. Hasta ahora. Pues para hacer esta técnica lo principal es tener tiras de papel de colores. ¿Cómo conseguirlas? Pues si tenéis una destructora de papel, perfecto, o alguien que trabaja en una oficina y allí tengan destructora de papel, le podéis pasar las hojas y que ellos en un momento os las hagan. Si no, si queréis hacer algo como muy concreto, deciros que cada tira mide 4 milímetros. Así que, tijeras, cortamos tiras y listo. Como veis, yo tengo muchísimas hechas y las guardo en una caja. Así las tengo a mano siempre que las necesito. También comentaros que se está poniendo tan de moda esta técnica que he llegado a encontrar el par de las tiras con la aguja en los bazares chinos. También vamos a necesitar esta aguja tan especial que es para trabajar esta técnica. Lo especial es que tiene una ranura que nos permite enrollar las tiras con más facilidad. Pero no os preocupéis porque ya os demostré en el vídeo anterior que se pueden enrollar con los dedos muy fácilmente. Igualmente, sabéis que a este canal siempre le buscamos soluciones, así que una idea para hacer la aguja es esta. Posiblemente en casa tenéis estas agujas con el ojal tan grande. Pues mirad, cogemos unas tenazas y cortamos la punta. Y nos quedará el ojal al aire y con eso nos hará el mismo efecto que la aguja de Killing. Luego, podemos colocarle un palo en la parte donde pincha la aguja. Para no pincharnos, la atamos con cinta adhesiva y listo. Ya tendríamos nuestra propia aguja casera. Pues vamos a empezar con la primera figura. Cogemos, ponemos la tira entre la ranura de la aguja y vamos a enrollar. Una vez enrollada la cinta, la sacamos de la aguja y colocamos pegamento en barra o cola blanca en la punta que nos queda y ya tendríamos un círculo cerrado. También comentaros que en esta técnica se suele utilizar esta clase de regla, que es para que los círculos os salgan todos del mismo tamaño. No hace falta que la tengáis, ya que vosotros con los propios dedos podéis trabajar perfectamente los círculos. La siguiente pieza será un círculo abierto y ya veréis que la mayoría de piezas de esta técnica se hacen modelando este círculo. Cuando ya tenemos la tira enrollada, la sacamos de la aguja, dejamos que la tira se expanda, pegamos la punta y ya tendríamos el círculo abierto. Enrollamos la siguiente tira, la sacamos de la aguja y justo antes de pegar este círculo abierto, vamos a pellizcar la pieza por la parte donde queda la punta de la tira. Esto nos hará hacer un pétalo. Y ahora ya le podemos pegar la punta. Veis como la mayoría de las piezas se trabajan con círculos abiertos. Un cuadrado. Puedes estar muy pendiente de las piezas, ya que tenemos pendiente que al final del vídeo os voy a enseñar las fotos de los grandes trabajos que se pueden hacer con estas simples piezas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Cogemos una de las puntas y la enrollamos hacia afuera Cogemos la otra punta y la enrollamos hacia adentro sin llegar a tocar la punta que hemos enrollado Con esto conseguimos tener una filigrana Cogemos una tira y enrollamos un trocito de punta Ahora introducimos la aguja aproximadamente dos dedos de distancia de lo que acabamos de enrollar Y lo enrollamos tirando hacia arriba Sacamos la aguja y volvemos a hacer el mismo trabajo dos dedos más hacia abajo Haremos este proceso hasta acabar la tira Y tendremos esta especie de filigrana que nos servirá para rellenar los trozos huecos Ahora cogemos media tira la vamos a doblar por la mitad y vamos a enrollar cada una de las puntas pero mirando hacia la parte de afuera Pues con esto hemos conseguido tener una especie de antenas Y ahora empieza lo divertido del video Os voy a enseñar por categorías los diferentes proyectos que se pueden hacer con esta técnica Y que nosotros aprenderemos a hacer en futuros videos Aunque os parezca increíble Cada diseño que os voy a enseñar está hecho con las piezas que acabamos de hacer Bisutería y complementos Cajas Decoración de tarjetas Un cuadro con vuestra inicial Decorar marcos de foto Un cuadro con vuestro nombre Y para finalizar y como manera profesional podemos hacer cuadros Bueno y ya hemos acabado el tutorial Espero que os haya servido Que intentéis hacer cosas Que vayáis haciendo piezas que en próximos tutoriales alternándolo con otras cosas Vamos a empezar a crear cosas súper bonitas En serio Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis sabéis que yo en el momento que puedo os intento ayudar Os intento asesorar que para mi es un placer Así que deditos arriba Si os ha gustado comentarios abajo A los nuevos os invito a que os suscribáis en el canal Y así no perderos manualidad Ni técnica nueva A los que ya me seguís como siempre daros mil gracias Y se despide Silvia de Radiacolor Besitos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!